Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la 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 A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar, pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir, pa' qué? Si así es la vida, hay que vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué? Si duele una pena, se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a bailar, pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Tiempo aquel, viendo a la distancia Tiempo fue, viendo al interior Tiempo que, no me imaginaba lo que me perdí Y hoy aquí, viendo las estrellas Y hoy aquí, todo es claridad Desde aquí, ya puedo ver Que es donde debo estar Y la luz se encuentro al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz se encuentro al fin Ahora el cielo es así Es real brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez, todo es diferente Veo en ti la luz Tiempo aquel, fue el siguiente Un sueño Tiempo fue, en la oscuridad Tiempo que, no había visto como es, la realidad Ella aquí, luce como estrella Ella aquí, todo es claridad Si aquí está Si aquí está, es fácil ver Que aquí hoy quiero estar Y la luz se encuentro al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz se encuentro al fin Ahora el cielo es azul Es real brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez, todo es diferente Veo en ti la luz Veo en ti la luz Veo en ti la luz No hay luz No hay luz No hay luz No hay luz Vivo en ti la luz Gracias por ver el video.